Iniciados ¡La boca! ¡Toma! ¡Muere ese favorito! ¡Ya! ¿Puedo dejarme subir? No, ya está ¿Puedo dejarme subir? ¿Puedo dejarme subir al igual? ¡No, ya está bien tus amigos! ¡Ah, ya me va a eliminar! ¡Me eliminan! ¡Me eliminan porque yo soy buenísima! ¡No estoy muy bien! ¡Yo soy buenísima! ¡No hay pierde! 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 bueno dale yo estoy decidiendo uuuh que tiene castillo eh no? dale pero mira bueno nos va una pausa reglizando un do toc toc miren el azimisile que compre jajajaja ya encontré un miti uuuh uuuh a mi me cuido acá que no hay que me cao uuuuh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!